Antes de empezar con el vídeo, te pido que te suscribas y pulses a la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, comencemos de una vez. Muy buenas a todos. Yo soy Simots y hoy les traigo un nuevo vídeo de los mejores mods para su GTA San Andreas, esta serie que cada vez va tomando más aceptación en el canal, superando los 100 likes por vídeo. Solamente quiero agradecer por todo el apoyo que está teniendo este canal, ya que últimamente estoy ganando demasiados subs y visitas. Recuerden que todos los links estarán abajo en la descripción, y que los saludos estarán al final del vídeo. Dicho eso, comencemos. En el puesto número 5, encontramos el mod de agarrar armas y apuntar de manera realista. Este mod es extraído de GTA V, y hará que al momento de disparar, CJ tenga una animación mucho más realista y mejorada que la original. Este mod es compatible con XAMPP, y al ser un mod simple no da nada de lag, así que no se preocupen por bajones de FPS o creaseos. Este mod yo lo he utilizado un par de veces, pero actualmente no lo tengo instalado en mi computador. Aún así, un mod muy recomendable. En el puesto número 4, de mi paquete haz un retrato, en este puesto encontramos al mod de animaciones de gánster. Este mod hará que nuestro CJ corra, camine, y pegue de otra manera. Es de mis mods favoritos, ya que todos los peatones y su forma de parar se va a cambiar, dándole un toque más realista y no tan robótico. Este mod es de luego es compatible con XAMPP. Lo único que no me gusta mucho de estas animaciones es cuando CJ salta, ya que a mi en lo personal no me termina de convencer del todo, pero aún así, el mod está excelente. Puesto número 3, agárramela pero al revés, en este puesto encontramos al mod de robar tiendas. Este mod está increíble si a ustedes les gusta jugar solitario, ya que desgraciadamente no es compatible con XAMPP, pero aún así no deja de ser un muy buen mod realista. Este mod como su nombre lo dice, consiste en que con un botón CJ se pone la máscara de ladrón, y al entrar a una tienda podemos asaltarla. Este mod es realista ya que después de hacer esto, la policía vendrá por nosotros. Como dije, no es compatible con XAMPP, pero no por eso deja de ser un excelente mod que se los recomiendo. Número 2, mi paquete en tu boca con arroz, se encuentra en este puesto el mod de lluvia y partículas de gotas realistas. Este es un muy buen mod que convertirá a la lluvia en un clima muy bonito, ya que la hará en alta calidad y caerá con más fluidez y realismo. También cabe decir que los efectos incluyen sonidos de lluvia realista, así que nuestro GTA va a parecer que realmente hay un diluvio o no, pero desgraciadamente este mod no es compatible con XAMPP. En el primer puesto encontramos el mod primera persona, o first person mod para los gringos. Este sin duda es de mis mods preferidos, hace que podamos jugar y ver todo desde una perspectiva distinta, para que no sea repetitiva y aburrida como la vista de siempre. Este mod es compatible con XAMPP y no da nada de lag ya que son solo archivos CLEO. A la fecha en mi opinión, es de los mejores mods creados para el juego, si, ya lo sé, es un mod extraído de GTA V, pero no por eso significa que deja de ser un buen mod. Recalco que todos los links están abajo en la descripción del vídeo, y para este vídeo pongo una meta de 80 likes, quizás me estoy pasando, pero si llegamos demuestra realmente que les gusta esta serie. Ahora pasamos a los saludos. Le quiero mandar saludos a todas las personas que aparecen en pantalla, son muchísimos, pero se merecen aparecer acá por el apoyo brindado al canal, saludos. Sin nada más que decir, soy Simots y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias.